Mira, vas a ver una costumbre que tienen acá cuando hacen una exposición de cuadros. Tú puedes pasar y te invitan todo. Champán, palitos de queso. Mira, esta es la galería. Y acá entra toda la gente y te invitan. Mira, qué rico. El vino, el champán, el juguito. Y esta es la galería. Mira qué hermosa. Acá están todos los cuadros. Y a los que ingresan los invitan a tomarse y a comer algo. ¿Qué te parece? Buena idea, ¿no? Ya sabes. Mira. Es que acá todo sobra.